Acá se queda en la nave Preguntamos a ver cómo vamos acá en la 10 Estamos en la 10 Estamos en la 7.6 Estamos en la 10 Ay, Dios mío ¿Te podrías indicar cómo voy hasta Granollas? Correcto, la tercera salida de Granollas Bien, perfecto Ah, vale, entonces nos vamos bien Gracias Vale, vale Es que... Esta es la autopista antes de la cierre